Música Profesores y estudiantes de las diferentes instituciones a una nueva clase del programa de matemáticas de Vamos para la Universidad en el día de hoy comenzaremos con un nuevo tema comenzaremos con el tema de polinomios entonces lo que vamos a mirar hoy es el comportamiento de las funciones cuadráticas vamos a conocer cuáles son los ceros de una función polinómica en general pero especialmente la cuadrática es la que vamos a trabajar hoy vamos a mirar cuál es el dominio y el rango de una función cuadrática y finalizaremos la clase del día de hoy haciendo ejercicios de gráficas de funciones cuadráticas entonces estos cuatro temas son los propuestos para el día de hoy vamos a ilustrarlos cada uno de ellos entonces comencemos con la definición de que son los ceros de un polinomio ceros o raíces de un polinomio son aquellos numeritos reales que hacen que cuando se reemplazan en el polinomio hacen que este polinomio sea igual a cero entonces tenemos un polinomio p de x vamos a reemplazar las x por un numerito c y ese c va a hacer que el polinomio se haga nulo o se haga cero aquí tenemos dos tipos de polinomios un polinomio vamos a ver ahorita que se llama cuadrático de grado 2 polinomio cuadrático de grado 2 aquí también tenemos otro polinomio de grado 2 vamos a mirar algunos numeritos que son ceros de estos polinomios en particular posteriormente pues daremos la forma de cómo encontrar esos ceros el primer paso que vamos a hacer es aprender a verificar cuando tenemos un cero y posteriormente los vamos a encontrar entonces acá por ejemplo el número el real c igual a menos uno si evaluamos en menos uno la x en este polinomio vamos a mirar que resultado encontramos es decir vamos a reemplazar p de menos uno es decir vamos a cambiar cada una de las x de este polinomio por menos uno vamos a verificar que efectivamente el resultado es igual a cero entonces tendríamos un cero ¿de dónde va a salir o por qué estoy evaluando el menos uno? lo vamos a ver posteriormente las formas para encontrar esos ceros entonces verifiquemos que sería p de menos uno sería menos uno al cuadrado menos voy a cambiar entonces cada una de las x por menos uno entonces quedaría aquí dos por menos uno menos tres vamos a mirar las operaciones que están aquí en este problema y vamos a verificar efectivamente que tenemos un cero entonces p de menos uno es igual a menos uno al cuadrado sería la multiplicación de menos uno por menos uno dos veces o sea que tenemos o sea que tenemos el resultado de uno luego tenemos menos uno por dos por menos dos y menos por menos nos da más entonces esto nos daría más dos y restamos el menos tres aquí tenemos entonces menos tres si hacemos las operaciones que se encuentran acá nos damos cuenta que uno más dos es igual a menos a tres y si le restamos tres pues entonces este numerito esta operación es cero entonces tenemos que p de menos uno es igual a cero entonces aquí tenemos que menos uno sea igual a menos uno podemos decir entonces que es un cero es un cero de el polinomio p de x igual a x al cuadrado menos dos x menos tres entonces aquí tomamos un numerito que cuando lo reemplazamos nos hace cero este polinomio vamos a mirar que en un polinomio cuadrático en realidad no solamente hay un cero posiblemente sean dos o posiblemente no existan ¿cierto? vamos a mirar todos esos casos en los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy como les digo aquí pues tomamos un numerito que sabíamos que era un cero lo reemplazamos y efectivamente cuando lo reemplazamos en cada una de las x llegamos al resultado cero posteriormente entonces vamos a encontrar cada una de esas raíces miremos en el segundo polinomio vamos a mirar que el numerito sea igual en este caso un número que me anula este polinomio es el 4 miremos si c igual a 4 es un numerito que me anula este polinomio miremos cual sería el resultado al evaluar 4 en este polinomio entonces tenemos que p de 4 va a ser igual a menos 2 por 4 a la 2 menos 2 por 4 a la 2 más 9 cambiamos cada una de las x por 4 entonces 9 por 4 y a este le restamos el numerito 4 vamos a mirar esa operación que resultado nos da entonces p de 4 es igual a menos 2 por 4 al cuadrado sería la multiplicación de 4 por 4 que nos daría 16 16 más 9 por 4 sería 36 menos 4 podemos mirar aquí entonces que menos 2 por 16 nos daría menos 32 entonces p de 4 sería igual a menos 32 más 36 menos 4 si organizamos estas operaciones que están aquí presentes menos 32 más 36 nos daría 4 positivo dado que 36 es más grande que 32 el resultado me daría positivo e igual a 4 y cuando hace 4 le resto este menos 4 entonces llegamos aquí tenemos que p de 4 es igual es igual a 0 entonces encontramos que 4 es un 0 para este polinomio la forma de hallar los ceros para polinomios vamos entonces a utilizar uno de los resultados que vimos en las clases anteriores cuando vimos productos notables y factorización de esa manera podemos encontrar los ceros voy a mostrarles otro polinomio de donde vamos a verificar que tenemos un 0 entonces miremos el siguiente ejemplo no solamente vamos a tener ceros para polinomios de forma cuadrada que es de grado 2 tenemos también polinomios de grado superior 3, 4, 5 si sucesivamente donde podemos encontrar ceros cada uno de esos procedimientos los vamos a ilustrar en este curso entonces miremos acá que x igual a menos 2 es un 0 de este polinomio es decir cuando cambio cada una de las x por menos 2 entonces tenemos que el resultado al hacer operaciones es igual a 0 entonces reemplacemos ese número y efectivamente probamos que menos 2 es un 0 del polinomio entonces hasta acá lo que estamos haciendo es aprendiendo a verificar cuando tenemos un 0 de un polinomio dado un numerito real verificar si es 0 o no es lo que estamos haciendo por el momento entonces tenemos menos 2 a la 4 menos 2 a la 4 menos 7 por menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 20 miremos que acá entonces hemos cambiado cada una de las x por menos 2 vamos a mirar vamos a mirar que resultados me dan a reemplazar menos 2 entonces tenemos que p de menos 2 va a ser igual menos 2 a la 4 es decir vamos a tener la multiplicación de menos 2 4 veces pero tenemos un signo negativo que está al exponente 4 y 4 es un número par cuando tenemos un signo negativo y un exponente par pues el término resultante va a ser positivo y 2 a la 4 es 16 entonces en realidad tenemos un 16 menos 7 que multiplica miremos lo mismo acá aquí tenemos menos 2 elevado con un exponente par que es 2 menos 2 a la 2 entonces sería igual al producto de menos 2 por menos 2 y esto nos daría 4 más aquí podemos mirar de una vez que más por menos nos daría menos 4 por 2 nos daría 8 más 20 verifiquemos entonces si aquí también tenemos un 0 terminemos entonces de hacer las operaciones menos 2 aquí tenemos entonces 16 menos la multiplicación de 7 por 4 que me daría 28 menos 8 más 20 entonces entonces debemos simplificar esta expresión y así comprobar si tenemos un 0 en el numerito x igual a menos 2 entonces podemos ver sumemos los que son negativos menos 28 menos 8 nos daría menos 36 36 y los números que son positivos 16 más 20 me daría 36 es decir entonces tenemos que menos el polinomio evaluado en menos 2 nos da menos 36 sumando los negativos me da menos 36 sumando los positivos me da 36 y entonces este resultado es igual a 0 entonces hemos comprobado efectivamente que x igual a menos 2 es 0 de ese polinomio p de x dado que al evaluarlo en el polinomio p de x nos da como resultado 0 entonces hasta el momento hemos aprendido cómo evaluar los ceros en un polinomio vamos a pasar a conocer especialmente el polinomio cuadrático y vamos a mirar cómo calculamos cada uno de los ceros de ese polinomio cuadrático entonces pasemos a la siguiente definición vamos a trabajar entonces hoy las propiedades del polinomio cuadrático en una clase anterior también habíamos definido que era un polinomio el polinomio cuadrático es aquel caso específico donde el grado del polinomio de un polinomio es 2 entonces es el caso específico donde tenemos grado 2 en la variable x los coeficientes tienen que ser números reales los coeficientes de ese polinomio estamos hablando de a de b y de c tienen que ser números reales para que un polinomio cuadrático exista también se debe cumplir que el numerito a que acompaña al exponente 2 sea distinto de 0 si b y c podemos ver que pueden tomar cualquier valor ellos si pueden ser ceros b y c pueden tomar el valor de 0 pero para que exista un polinomio cuadrático la condición es que a sea distinto de 0 a pues como es un número real puede ser positivo y negativo y b y c también son números reales que si pueden tomar el valor cualquier valor inclusive especialmente también el 0 entonces miremos aquí algunos ejemplos de polinomios cuadráticos tenemos este primer polinomio p de x igual a x al cuadrado menos 8x miremos acá cada uno de los coeficientes vamos a identificar quién es a quién es b y quién es c en estos tres polinomios que les he dado entonces tengo x al cuadrado el coeficiente de x al cuadrado en este caso si no se coloca es porque estamos asumiendo que a es igual hagámoslo de frente estamos asumiendo que a es igual a 1 ¿cuánto sería el valor de b en este polinomio que les estoy dando? el valor de b entonces la b va a ser el coeficiente que va a acompañar a la variable con exponente 1 en este caso la x lo tomamos con su signo con el signo que aparece entonces b va a ser igual a menos 8 y podemos ver que en este caso en este polinomio no tenemos coeficiente para c o sea que el coeficiente c es cero entonces aquí tenemos un polinomio cuadrático donde a es igual a 1 b es igual a menos 8 y c es igual a 0 miremos el polinomio 2 este polinomio cuadrático está en la variable y pero miremos que también tenemos exponente 2 como su mayor como su mayor exponente ¿cierto? el 2 es el mayor exponente de este polinomio vamos a identificar entonces quién es a b y c en este polinomio entonces tenemos nuevamente el numerito que acompaña a la y con exponente al cuadrado como no se escribe es 1 entonces tenemos que a vale 1 en este caso la b que sería el que acompaña el término que tenga exponente 1 en este caso como estamos en la variable y sería 6 entonces b en este caso en este sería 6 y finalmente si tenemos coeficiente para la variable c para c para c si tenemos numerito entonces tenemos que c es igual a 9 entonces tenemos un polinomio cuadrático donde tenemos coeficientes 1 b igual a 6 y c igual a 9 miremos este otro polinomio que ya está en la variable z vamos a hallar también quién es a quién es b y quién es c podemos mirar en este caso el que acompaña a la z al cuadrado es 1 compañía la z al cuadrado es 1 miremos que no hay variable z con exponente 1 no tenemos z con exponente 1 entonces es porque en este caso la b es igual a 0 el coeficiente b sería 0 y el término que no tiene variable en este caso que sería el 9 estaría haciendo las veces de c entonces en este caso tenemos que c es igual a 9 hemos ilustrado tres polinomios donde tenemos hemos identificado quiénes son los coeficientes a b y c como les dije anteriormente entonces la idea fundamental para tener un polinomio cuadrático es que el coeficiente de la variable que está al cuadrado sea distinto de 0 pero b y c si pueden tomar cualquier valor aquí ilustramos que encontramos en dos casos donde b y c eran 0 entonces ahí tenemos un polinomio cuadrático vamos a conocer más propiedades de este a continuación entonces miremos cómo sería la gráfica de una función tipo cuadrático o de un polinomio cuadrático de un polinomio cuadrático vamos a ver cómo sería la gráfica entonces la gráfica de una parábola de una función cuadrática se llama parábola una parábola entonces va a ser una especie de u cierto que abre hacia arriba o hacia abajo dependiendo de una característica especial entonces la gráfica de una función cuadrática de esta forma va a ser una parábola y una parábola entonces va a ser una especie de u que va a abrir hacia arriba cuando el coeficiente que acompaña el término con exponente 2 es mayor que 0 es decir cuando a es positivo cuando a es positivo la parábola abre en dirección positiva del eje y o sea tenemos una u vemos como una especie de u que abre hacia arriba y cuando a sea negativo pues vamos a tener que es una parábola que abre en dirección negativa del eje y entonces en este caso tenemos una gráfica que va a tomar la forma de u de una u invertida entonces tenemos u abriendo hacia arriba en el caso que a sea positivo y una u abriendo hacia abajo en el caso de que a sea 0 miremos otra condición importante para las parábolas las parábolas tienen un eje perdón un eje que es paralelo al eje y un eje que es paralelo al eje y este eje que significa significa lo siguiente en las parábolas vamos a tener un puntico que va a ser como el mínimo puntico cuando la parábola abre hacia arriba o va a ser un máximo entonces tenemos aquí entonces primero sería un mínimo un mínimo y aquí tendríamos un máximo si la parábola abre hacia abajo como el punto más pequeño de la parábola cuando abre hacia abajo o el punto más alto de la parábola cuando abre hacia abajo y el punto más bajo cuando abre hacia arriba el eje que estamos hablando que es paralelo al eje y es un eje que empieza a partir de ese puntico sea máximo o mínimo y va a ser paralelo al eje y entonces ese eje que pintamos en amarillo va a empezar o nos va a indicar que la parábola está hacia arriba o que la parábola está hacia abajo hay tres cosas importantes para reconocer en la gráfica de una parábola entonces va a ser el punto de mínimo o el punto de máximo de esa parábola otro punto importante es cuando la parábola corta al eje x cuando la parábola corta al eje x entonces tenemos tres tipos de puntos importantes en una parábola vamos a mirar que los punticos que están en blanco van a ser los ceros de la parábola ya anteriormente miramos como verificar cuando teníamos un cero ahora lo que vamos a hacer es a encontrarlos la manera de encontrarlos también vamos a buscar la forma de encontrar este punto de mínimo o este punto de máximo que también se llaman vértices ese punto mínimo o este punto máximo que también se llaman vértices dado estos tres punticos encontrando estos tres punticos en el plano cartesiano o sea con coordenadas xy cada uno de ellos entonces si los unimos cuando uno une esos tres punticos pues se va a dar cuenta que tiene una parábola hacia arriba o tiene una parábola hacia abajo también todo eso depende de los valores que tomen a si es positivo o es negativo entonces vamos a pasar ahora a mirar como encontramos cada uno de estos tres vértices o estos tres punticos los que son los ceros y los que son puntos de mínimo o puntos de máximo en una parábola para que podamos encontrar su gráfica entonces necesitamos conocer algo adicional para poder mirar la gráfica de una parábola lo que se conoce como el dominio y el rango de una función o de un polinomio cuadrático entonces ¿qué significa esto de dominio y qué significa esto de rango? vamos a dar una definición para estos dos términos entonces tenemos el dominio el dominio de una función cuadrática tipo cuadrática serán todos los números reales pero ¿qué significa todos los números reales? es decir que yo a las x que están acá estas x que están acá las puedo reemplazar por cualquier número real sea positivo negativo o sea cero eso entonces lo que va a ser lo que nosotros vamos a definir dominio entonces el dominio va a ser entonces para nosotros los valores de x que le podemos dar a nuestro polinomio cuadrático y vamos a hallar el rango el rango son los valores o los resultados que me dan cada vez que yo reemplazo un número real en el polinomio entonces miremos por acá lo siguiente pongamos que tenemos una expresión de la forma x al cuadrado más uno la expresión de la forma x al cuadrado más uno y démosle valorcitos a la x démosle ciertos valores a la x entonces vamos a analizar acá algunos valorcitos miremos miremos que acá en esta expresión no hay problema tomemos acá x aquí y aquí no hay problema para reemplazar ningún número real ¿cierto? yo puedo reemplazar la x por 0 por 1 por 2 por menos 1 y por menos 2 a la x le puedo dar cualquier número real el rango entonces son los resultados que me van a dar cuando yo reemplazo cada uno de estos numeritos por ejemplo si la x la cambio por menos 2 si la x la cambio por menos 2 entonces me quedaría que y sería igual a menos 2 al cuadrado más 1 y esto nos daría menos 2 al cuadrado sería 4 más 1 entonces aquí tenemos que y es igual a 5 ¿si? entonces los valorcitos que recibimos en y los resultados en y son los numeritos que nosotros vamos a llamar rango si reemplazamos el menos 1 por ejemplo en esta expresión me queda entonces que en menos 1 tenemos menos 1 al cuadrado más 1 esto nos daría y igual menos 1 al cuadrado sería 1 más 1 entonces nos daría 1 más 1 y esto nos daría 2 nos daría 2 si reemplazamos la x por el 0 entonces nos daría 1 que nos quedaría 0 al cuadrado más 1 que es 1 y nuevamente si reemplazamos el 1 y el 2 pues vamos a tener los numeritos 2 y 5 ¿si? pues 1 al cuadrado es 1 más 1 me daría 2 y 2 al cuadrado más 1 me daría 5 entonces a la x en una expresión de esta yo le puedo dar cualquier reemplazarla en cualquier número real es decir que estamos diciendo que el dominio de los polinomios cuadráticos son los reales ¿por qué? porque yo puedo reemplazar en ese polinomio cualquier número real y no voy a tener ningún problema y el rango en este caso que es la variable y son los resultados que yo obtengo a reemplazar cada uno de esos numeritos en un polinomio en específico que esté evaluando entonces volvamos a a nuestra diapositiva entonces normalmente se ilustra de la siguiente manera este primer conjunto que está acá se llama dominio a este segundo conjunto se le llama rango ¿sí? eh normalmente uno llama y igual y igual a f de x normalmente llamamos esto y igual a f de x y lo que significa es que de acá del primer conjunto que llamamos dominio vamos a tomar unos numeritos unos numeritos pertenecientes a un conjunto conjunto de números reales y el resultado que vamos a obtener el resultado que vamos a obtener también va a ser un conjuntico de números reales al conjuntico de acá son los números x los números reales que yo tomo y los resultados yo los voy a llamar y entonces yo cojo un número x real lo reemplazo en una función polinómica y eso me va a dar un resultado que también es un número real ¿cómo se lo ilustra entonces en una función tipo cuadrática el dominio y el rango ¿sí? regresémonos a la diapositiva anterior entonces vamos a mirar el dominio son cada uno de los valorcitos que yo le puedo dar en x esto se mira en el eje horizontal es decir en el eje x en el eje x entonces vamos a tomar cualquier numerito real y lo vamos a reemplazar en un polinomio de tipo cuadrático y los resultados que vamos a obtener se van a medir en el eje y se van a medir en el eje y los resultados entonces sin importar el número x que yo dé porque como yo puedo reemplazar cualquier número real en el polinomio los resultados en y van a ser van a estar dados por este eje desde que es paralelo al eje y es decir si la parábola abre hacia arriba el puntito más pequeñito en y que yo voy a encontrar es este puntito en rojo y los demás van a estar ubicados en esta recta en amarillo y si la parábola abre hacia abajo el puntito más grande que yo voy a encontrar en y es este punto que llamamos máximo y los demás van a estar por debajo ubicados al frente de esta línea en amarillo entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a encontrar cuál es este y más grande o más pequeñito en cada una de las parábolas ¿si? cuál es su compañero en x también lo ubicamos en el plano cartesiano posteriormente encontramos los los ceros del de mi polinomio y formamos así entonces la gráfica de una ecuación tipo cuadrática y podemos ilustrar entonces quién es el rango de la función entonces repito cuando tenemos el mínimo el rango serían todos los puntos que están hacia arriba de este puntito en rojo ¿cierto? y cuando la parábola abre hacia abajo serían todos los puntos que están por debajo ubicados en esa línea amarilla para el rango en el caso que la parábola abre hacia abajo entonces miremos una cómo encontrar estos vértices el máximo y el mínimo y posteriormente encontramos los ceros entonces miremos lo siguiente en una función cuadrática entonces el vértice en x o la coordenada en x ¿cierto? la coordenada en x acá este puntito que está acá va a tener va a tener dos coordenadas entonces una en x y una coordenada en y una coordenada en x y una coordenada en y este puntito que está acá entonces lo llamamos el x que forma ese vértice y este numerito que está aquí lo llamamos el y que forma este vértice es decir aquí tenemos entonces en el plano cartesiano una parejita ordenada que es x b y y b entonces tenemos una parejita ordenada y esa parejita ordenada es lo que nosotros vamos a llamar o punto de mínimo si la parábola abre hacia arriba o punto de máximo si la parábola abre hacia abajo entonces la coordenada en x la vamos a encontrar como menos b sobre 2a y la coordenada en b se puede hallar reemplazando en el polinomio el numerito en x que encontremos acá el vértice en x o de esta manera multiplicando 4 por a por c menos b cuadrado sobre 4a es mucho más sencillo después de encontrar x tener quien es x de b entonces la parábola cumple varias propiedades también la parábola intersecta al eje y se da este puntico esto es lo que nosotros llamamos el intersecto con el eje y y se encuentra de que manera reemplazando la x por cero y mirando que valor toma la función parábola reemplazando la x por cero y esperando a ver que nos da la y o la función evaluada en cero entonces acá lo que hacemos es tomar el x igual a cero y mirar f de cero que nos da eso nos daría una información importante para las parábolas adicionalmente a los tres punticos que teníamos ahorita lo que se llama el intersecto con el eje y también entonces tenemos que la parábola intersecta el eje x en los puntos que llamamos ceros estos puntos son x1,0 y x2,0 donde x1 y x2 son los ceros o las raíces de la ecuación cuadrática entonces vamos a pasar a mirar un ejercicio vamos a encontrar su dominio su rango vamos a hallar el vértice en x la coordenada en x del vértice sea de mínimo sea de máximo el vértice la coordenada del vértice en y ¿cierto? vamos a mirar cuando intersecta el eje y y cuáles son los ceros de la parábola entonces miremos el siguiente ejercicio tenemos la siguiente función cuadrática nos piden que la grafiquemos y que adicionalmente también hallemos el rango entonces primero que la primera información que tenemos que tener en cuenta es saber si la parábola abre hacia arriba o la parábola abre hacia abajo entonces encontremos el coeficiente del término x al cuadrado pues aquí nos damos cuenta que la parábola abre hacia arriba porque a es igual a 1 mayor que 0 entonces aquí nos da una pistica de que la parábola abre hacia arriba también necesitamos saber cuánto vale b b sería el coeficiente de x entonces b es igual a 1 y c es igual a menos 2 entonces ahí tenemos los coeficientes de mi o de nuestra función cuadrática ya sabemos que abre hacia arriba tenemos el valor de a b y c vamos a mirar cuáles son los los vértices o el vértice si es como abre hacia arriba entonces tenemos en nuestra función cuadrática podemos señalar aquí tenemos un punto de mínimo ¿cierto? entonces vamos a tener vamos a encontrar ese vértice que es el mínimo en nuestra función cuadrática entonces recordemos que la coordenada en x se halla de la siguiente manera se halla como menos b sobre 2a entonces si reemplazamos los numeritos que están ahí entonces tenemos que sería la b vale 1 entonces sería menos 1 sobre 2 por a pero la a vale 1 entonces me quedaría 2 por 1 y esto nos daría menos 1 sobre 2a sobre 2 entonces tenemos que el coeficiente la coordenada en x es menos 1 medio ubiquemos ese menos 1 medio en nuestra en esta en este plano cartesiano que nos dan acá menos 1 medio estaría sería lo mismo que 0.5 menos 0.5 es decir está entre la mitad del 0 que estaría el 0 y del menos 1 entonces podemos decir que por acá tenemos la coordenada x de b que es igual a cuánto a menos 1 medio vamos a hallar y la coordenada del punto mínimo pero en b en y recordemos que se calcula reemplazando en la función x de b pero en este caso x de b es menos 0.5 menos 1 medio es decir esto nos daría f evaluado en menos 1 medio la función polinómica es esta entonces reemplacemos menos 1 medio acá entonces nos quedaría algunos ya han encontrado el valor muy bien vamos a mirar cuánto nos da ilustrémoslo acá esto sería menos 1 medio mostremos cómo sería el cálculo para encontrar ese valor menos 1 medio al cuadrado más menos 1 medio menos 2 entonces en realidad lo que tenemos es menos 1 medio al cuadrado sería lo mismo que un cuarto pues elevamos el 1 al cuadrado nos da 1 y de 2 a la 2 nos daría 4 como es menos 1 medio y está al cuadrado entonces queda positivo más aquí podemos decir de una vez que es más por menos me da menos 1 medio y esto me da menos 2 entonces tenemos 1 cuarto menos 1 medio menos 2 debemos hacer esa operación este resultado ¿qué nos da? ¿qué nos da este resultado? 1 cuarto menos 1 medio menos 2 podemos hacer la resta de fracciones vamos a mirar algunos ya nos dicen por acá que es menos 2.5 vamos a verificar ese cálculo nos dicen que es menos 2.5 entonces si nos dicen que es menos 2.5 estaríamos diciendo que el puntito estaría por acá entonces el otro vértice sería la coordenada en Y sería menos 2.5 entonces el vértice de nuestra parábola empezaría donde se encuentran estos dos puntos el vértice en X y el vértice en Y vértice en Y ese puntito diríamos que se encuentran por acá sería donde se encuentran estos dos ese sería entonces el punto o el vértice o el punto mínimo de nuestra parábola ¿cierto? ahora recordemos que son tres puntos importantes para encontrar en una parábola ¿cierto? para graficarla entonces busquemos los ceros busquemos los ceros de nuestra ah rectifiquemos la sí rectifiquemos si está bien este cálculo entonces es un cuarto menos un medio un cuarto menos un medio y menos dos ¿cierto? menos dos esto nos daría entonces podemos agrupar estos dos podemos agrupar estos dos y esto nos daría entonces mínimo común múltiplo sería ocho ¿cierto? arriba nos quedaría dos menos cuatro menos dos vamos a mirar entonces esto que nos da nos daría menos dos sobre ocho menos dos menos dos entre ocho sería menos un cuarto menos dos ¿cierto? menos dos menos un cuarto menos dos si hacemos la operación colocándole a este uno nos daría menos uno menos ocho sobre cuatro es decir si sumamos menos uno y menos ocho nos daría menos nueve cuartos esto nos da dos punto veinticinco ¿cierto? esto nos da menos dos punto veinticinco menos dos punto veinticinco miremos aquí yo que coloqué en la la parábola ah coloqué lo coloqué fue por acá en realidad el vértice está no es menos dos punto veinticinco sino que es por acá ¿cierto? o sea que sería acá en el punto en amarillo ¿cierto? sería este puntico en amarillo y entonces el vértice sería donde se encuentran este puntico y el que tiene la parte en x la coordenada en x sea este puntico listo muy bien muchas gracias entonces aquí era corrijamos no es menos dos punto cinco es menos dos punto veinticinco ahora ahora entonces vamos a encontrar para finalizar este ejercicio los ceros de la ecuación cuadrática entonces vamos a mirar donde cuáles son los numeritos que me hacen cero esta expresión podemos aprovechar este espacio para hacerlo miremos vamos a mirar donde f de x es igual a cero ¿si? donde ese polinomio es cero es decir donde x al cuadrado más x menos dos es igual a cero recordemos un caso de factorización entonces esto es un trinomio vamos a factorizarlo abrimos dos paréntesis y sería en el primer paréntesis entonces coloquemos la raíz de x en el segundo paréntesis coloquemos la raíz de x también los signos van a funcionar de la siguiente manera el primer paréntesis va con signo más que es el término que está después del término x al cuadrado y el segundo signo sería la multiplicación de este primero más por menos o sea que eso nos daría menos ahora la idea es encontrar dos números que multiplicados me den dos y que sumados me den uno ¿cierto? que multiplicados me den dos y que sumados me den uno ¿si? entonces sería dos y uno ¿cierto? que sumados y restados en este caso sería restados ¿cierto? me den uno entonces sería dos y uno de aquí entonces tenemos que esta ecuación cuadrática se hace cero en x igual de este primero esta expresión x más dos es cero cuando x vale menos dos y de acá x menos uno es cero cuando x vale uno ¿si? entonces tenemos los valores de x menos dos y de x igual a uno recordemos entonces que esos puntos donde la función se hace cero son los los otros dos puntos que necesitábamos los ubicamos en el eje x ubiquemos entonces menos dos que sería menos dos y ubiquemos el uno ¿si? entonces tenemos ya los tres puntos ¿cierto? podemos hacer una aproximación de la gráfica uniéndolos ¿cierto? entonces se los unimos esos tres punticos nos daría una u de esta manera ¿cierto? entonces esa sería la gráfica de nuestra parábola ahora por acá estos dos punto veinticinco punto veinticinco entonces el rango de esta parábola de esta función cuadrática serían todos los números reales ubicados en el eje y que están por encima de menos dos punto veinticinco es decir menos dos punto veinticinco es el valor más pequeñito de la y sea este puntico acá ya vamos a encontrar entonces a través de toda esta recta los demás puntos en y entonces el rango serían todos los reales colocamoslo así el rango rango son los números que están en los reales llamemos los x en los reales es los y porque estamos hablando en el eje y serían los y en los reales mayores o iguales a menos dos punto cinco es decir los que están por encima de ese numerito ¿si? ¿y cuántos números hay mayores que este? pues hay infinito ¿cierto? ¿cuántos números existen mayores que menos dos punto veinticinco? hay infinito ese sería entonces el rango de la función por el momento entonces hemos encontrado cómo hacer la gráfica de una función encontrando el vértice y los ceros de la función effective a ir digamos el terror en la función ¿se debe sino luego así cuando